¿Qué es la plaza de armas? La ciudad de Lima ante los diversos actos delincuenciales que están azotando nuestra ciudad. ¿Qué se espera de la policía con justamente la llegada de este contingente a nuestra ciudad? Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer en primer lugar es ver en el sitio la realidad de las delincuenciones de nuestra provincia de Guaura. En segundo lugar, tiene que ver la situación actual de la Policía Nacional, porque el tema es que la falta de capacidad operativa, institucional de la policía aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia de Guaura, no le dan la suficiente fuerza como para poder combatir a la delincuencia. Por eso que estamos abatidos, personal, infraestructura, laboratorios, patrulleros, es decir, una serie de necesidades de logística y recursos personales que necesita la policía para combatir la delincuencia. Entonces, si no tenemos una policía con las condiciones necesarias, podrán venir un mes, dos meses, seguirán y seguirán las comisarías y la división policial igual. Entonces, en ese sentido, él tiene que venir a ver esa realidad. ¿Usted cree que estos son los factores principales por los cuales...? No, o sea, hay otros factores. Creo que la estrategia misma tiene que cambiarse. No soy especialista en seguridad ciudadana, pero entiendo que la estrategia no está funcionando. En segundo lugar, tiene que conversar con las autoridades. Fíjate, estamos con el compañero de Manzanares. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tienen los compañeros de Manzanares exigiendo que se ejecute ese proyecto de 70 cámaras para la ciudad de Huacho? Te lo aseguro, ya desde diciembre del año pasado ya son nueve meses y hasta ahora no pasa nada y no va a pasar por la incapacidad y por la falta de voluntad tanto del gobierno regional como la municipalidad. Y hay que invertir, como dije el 11 de julio, hay que invertir, hay que invertir en seguridad ciudadana.